Gracias, efectivamente. Tal como adelantas, el mandatario Danilo Medina lleva a cabo varias actividades en esta ciudad de Santiago y arribó cerca del mediodía aquí en las instalaciones de Acero Estrella, donde conoció la labor alfabetizadora que lleva a cabo esta institución con sus empleados, así como también la inauguración de su nueva edificación. Pero debo de decirles con pena, peor, debo de confesarles con vergüenza que nos habíamos olvidado que teníamos un grupo de analfabetos. Con el programa Quisqueya Aprende Contigo, nuestra gente desarrolló la capacidad de leer, escribir y realizar cálculos matemáticos básicos. Más tarde, Danilo Medina se trasladó hasta el Hospital Metropolitano de Santiago. Luego sostiene un almuerzo con empresarios de zonas francas y dejará finalmente abierta la Circunvalación Norte en su inauguración a las 4 de la tarde. Vuelvo contigo. ¡Gracias! Vuelvo contigo. Ah